Estamos listos, Azules y Naranjas, empieza esta noche con un marcador general de 173.500, Naranjas 86.500, hay, la distancia se va haciendo menor. ¿Qué pasará? ¿Apuertas y una gran final el 17 de junio? Arrancamos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! ¡Combate! ¡Y así arranca el primer enfrentamiento de esta noche! ¡Ahí vienen Azules y Naranjas! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? El papi se rebaló mientras tanto sigue por aquí, nada más y nada menos que el señor Flash amarra el son. ¡Vienen saltando, saltando, saltando en cada uno de los separadores programa en vivo cuando son las 8 y 5 en el punto! ¡El 080 de campana azul, toca la campana! ¡El equipo naranjas! ¡Y arranca también ahí viene con un solo grito! ¡Desesperados todos, la señorita H2.0! ¡Toca la campana, Jenny! ¡Toca la campana también! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya la había tocado, la vuelve a agarrar, están amarrando en este momento los listones y va tratando, no se quiere dejar a encantar la señorita, aquí 2.0, mientras tanto ya viene por acá, toca la cámara azul, toca la cámara naranja, ahí viene el señor, Super Ratón y Limón, Limón, se han convertido en los nuevos archienemigos, míralo cómo salta, Super Ratón hace listo, una barra por aquí, viene y va a los separadores, saltando de un lado por el otro, viene el señor, Limón, quiere tratar de alcanzarlo, pero no, los azules todavía mantienen la ventaja, en este primer intento, toca la cámara, ahí toca la cámara, se viene el remate, 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 remate de la competencia, nada más y nada menos que la señorita Norma Villeda y Pavela, serán las chicas encargadas de dar ese campanazo, final, el campanazo, quedará la victoria, un equipo que empieza a pintar ya de color, será que Pavela alcanza, toca la cámara, el tiempo no es suficiente, aunque hay quejas y podría entrar, señores, vamos a escuchar qué tiene que decir el equipo naranja al respecto, señor capitán. No, él me está empujando, mira, no, mira bien, mira, pero es que obvio tenemos que parar para acá, tampoco me voy a dejar, vos me empujaste, ahí se nota que vos me metiste el corazón, entonces, ¿en qué estamos? A ver, por un lado dicen que hay empujón, por el otro dicen que está invadiendo y cerrando el carril. Hasta me hago más allá, fíjate en la cámara, todavía me hago más a mi lado, para no golpearlo, si él todavía se me va tirando, ya te dije, no te veas el niño porque no sos un niño. No me estoy haciendo el niño, te lo estoy diciendo de verdad. Vos sos más grande que yo, ¿qué esperas? ¿qué esperas? Ok, bueno, ahí usted también como público tiene que analizar la imagen, porque hay dos historias, quien dice que le invadieron el carril y lo único que hizo fue sacar al compañero y quien dice que le empujaron. Entonces, me está comunicando en este momento la producción que se ve claramente que el señor Papi sí le invade el carril. Eso es lo que está diciendo, yo simplemente estoy replicando lo que nos dicen. Pero vamos a ir en este momento donde Angie 2.0, que al parecer luego de este enfrentamiento tendría algún malestar. Ya vamos a esperar a los paramédicos. Angie, ¿qué te ha sucedido? Queremos escucharte. Saliendo de la ratonera, me pegué por la cabeza. Estaba entrando, perdón. Bueno, es un golpe que ahorita la vamos igual a atender. Ya nuestro cuerpo de paramédicos viene en un momento nada más para poder ser atendida. Ya están aquí los chicos y ese es el momento en el que ella ingresa a la ratonera y se habría impactado fuertemente en la cabeza. A pesar de, ojo, tener igual las protecciones, es un golpe o un impacto que le habría dado este malestar, por el cual ahora está siendo revisada ya por nuestro equipo de paramédicos de combate. Ahí usted lo pudo ver. Está siendo atendida para revisar si hay algún impacto o alguna herida mayor. Entonces, señor, señor Papi, lo escuchamos. Claramente en la reunión dijo, o sea, teníamos que cruzar para este lado. O sea, era imposible no pasarme al carril de él porque tenía que cruzar para acá. No me iba a venir recto después cruzar, él me iba a ganar la ventaja. Por eso me crucé, o sea, para este lado, para llegar de una vez. Pero obviamente ellos vienen directamente. Y bueno, después me empujó. Vamos a ver la repetición desde el inicio, lo está diciendo la producción. Al parecer, desde un comienzo, habría estado más allá. Ahí los dos ya se van tirando la mano y ahí se ve que al parecer estaría usted tirando la mano primero, según lo que me está informando la producción. O sea, fue un tiroteo, fue un tiroteo de manos que tuvo. Entonces, señor Lobos, ¿quién se lleva los primeros puntos de esta noche? Estos puntos son de color azul. Y así celebra el equipo azul, la primera victoria de la noche. A pesar de los brazadas que se dieron, abrazadas que ellos se dieron, están muy molestos. Pero usted en casa podrá jugar por las imágenes que ya ha visto. Y sobre todo, ¿qué está pasando? El hashtag de esta noche es CMT sin voz de manto. ¿Quién habrá perdido la autoridad dentro del equipo?